¡Opa! Te quiero así, delicioso en sospechar Porque creo en tus palabras Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así, estruendose y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor, cuando es verdad sale del alma Nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se encienden llamas Bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ahí tu amor me controla Eh, oh, me endulza, me encanta Tu amor me hace bien Tu amor no eres arma Ahí tu amor me controla Me vence, me amarra Mira que me hace bien, que me hace bien Te quiero así tan precisa equivocar Con tus detalles que matan Porque tenerte a mi lado me hace fuerte Si eres mi reina y mi espada Te quiero así cuando ríes, cuando callas Porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agitan Cuando dices que me amas Porque tu amor como es verdad me vuelve el alma Me despiertan los sentidos Y de pronto descubrí que aquí en mi piel Se enciende mi alma Y bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ahí tu amor me controla Me indulza, me encanta Mi reina, esto es para ti Yo te amo, no lo olvides Ay, como te quiero Ay, como te adoro Ay, mamita linda Tú eres mi tesoro Es que me voy de loco Yo te amo, no lo olvides Yo te amo, no lo olvides Y yo te amo Yo te amo Yo lo olvides Y yo te amo Yo te amo Gracias por ver el video.